Ay no profe, eso no es nada divertido. Es que debería ser como las clases del profesor Alexander. ¡Ay sí! Y luego, ¿cómo son las clases del profe Alexander? Pues es que el profesor Alexander tiene un club de Corpo Chivato que se llama El Parche. Y hay actividades súper chéveres. Estas son las ventajas de pertenecer al Club Corpo Chivato de Corpo Chivato. Es con hechos que desde el proyecto de educación ambiental y participación ciudadana durante el periodo 2020-2023, apoyamos el fortalecimiento de líderes ambientales. Brindamos acompañamiento a 53 proyectos ambientales escolares PRAE, integrando a niños, niñas y jóvenes mediante la implementación de actividades lúdico-pedagógicas y material didáctico con la orientación de profesionales. Adicionalmente, realizamos tres encuentros de intercambio de experiencias de clubes Corpo Chivatos con la participación de más de 3.000 niños y jóvenes del territorio. Desde el municipio de Nuevo Colón, es con hechos que sumamos aliados. Corpo Chivato, aliados por un territorio agroambiental sostenible.